Como parte de la sociedad civil, en contra de los diputados del PRI, Nibardo Hernández Sánchez, de Andorcha Campesina, de Josefina García Hernández, Rocío García Omedo, Javier Cacique Zárate, todos ellos parte de la bancada legislativa del PRI en el Congreso local, así como también del diputado del Partido Verde, Juan Pablo Puri Carballo. Ellos, estos cinco legisladores, el viernes de la semana pasada, votaron en contra de una solicitud que formuló el movimiento antireleccionista al Congreso local, a fin de objetar el nombramiento del nuevo fiscal del Estado, Gilberto Higuera Bernal.